La visita del Real Madrid constituyó un excepcional acontecimiento social en Santa Cruz de Tenerife. Desde las primeras horas de la mañana la capital tinerfeña se vio literalmente invadida por aficionados procedentes de las siete islas canarias. El Real Madrid no volvía al Rodríguez López en visita liguera desde la temporada 1961-62. Las localidades se agotaron 15 días antes de la celebración del partido. La reventa funcionó hasta pocos minutos antes del encuentro. Una entrada de la grada de tribuna fue revendida a 60.000 pesetas. Los precios de las entradas oscilaron entre 2.000 y 10.000 pesetas. A DEMI, asociación de minos válidos, acudió al partido. El Rodríguez López registró un lleno absoluto. Unos 24.000 espectadores presenciaron el partido y dejaron en taquilla 70 millones de pesetas. El Real Madrid fue recibido con una cerrada ovación. Y también, naturalmente, el Club Deportivo Tenerife. Las calles de Santa Cruz, iniciado el partido, estaban desiertas. La ciudad tinerfeña amaneció soleada. El partido se jugó con temperatura oscilante entre 22 y 25 grados. Gordillo fue la gran novedad en el equipo inicial de John Benjamin Toczak. Manuel Abreu, ejemplo de fidelidad al club tinerfeño, fue homenajeado en la ocasión de su despedida. Y la campeona de Europa de gimnasia rítmica latinerfeña Ana Bautista, realizó el saque de honor. El Real Madrid acosó al Tenerife en los primeros minutos. El primer disparo a puerta fue de Michel. El Tenerife, crecido con la presión ambiental, ilvanó algunas jugadas curiosas, con Rever desdoblado en funciones ofensivas. Después de esta acción, quedamos a ver de Luis Delgado ante Ruggeri en el minuto 5. El colegiado del partido, el murciano Pérez Sánchez, advirtió de amonestación al jugador tinerfeño. Mientras el argentino fue atendido por su masajista, un aficionado soltó un gallo. Felipe fue uno de los atacantes más incisivos del Tenerife. Su centro va para Rommel y el remate final es de Luis. El Panzer, vigilado estrechamente por Sanchis y Ruggeri, estaba descolocado. En esta jugada que veremos a continuación, el aficionado canario reclamó fuera de juego. El centro es de Martín Vázquez y el remate de Hugo Sánchez. Observen la posición del mexicano en el momento del pase. El juez de línea no observó fuera de juego. Eduardo Belsa, en cualquier caso, estaba adecuadamente situado bajo los palos. Martín Vázquez, un minuto después, puso en las botas de Butragueño esa magnífica ocasión de gol. En los primeros minutos, el Tenerife observaba notables lagunas defensivas. En el minuto 15, el pase de Felipe fue rematado en acto característico de Rommel Fernández. Ven la jugada repetida. El árbitro aplicó la ley de la ventaja tras la entrada de Fernando Hierro al Goref. Luis Delgado intentó sorprender a Bullo. El metamadridista estuvo especialmente atento a los remates de Rommel. Belsa salió a los pies de Hugo Sánchez en esta acción. Era el minuto 24. Mientras algunos aficionados intentaron entrar al campo sin localidad. Algunos aficionados reclamaron penalti en esta jugada protagonizada por Sánchez y Rommel Fernández. Ven la acción repetida. Era el minuto 27. El Tenerife crecido soportaba estoicamente la contraofensiva madridista. Felipe se va de Ruggeri y forzó ángulo de tiro. Martín Vázquez reclamó manos de Guina en esta jugada. Vean la acción repetida. Felipe, sensacional, es el autor de este centro para el Goref. Fue en el minuto 34 una de las ocasiones más espectaculares del Tenerife. El duelo de Quique Medina y Hugo Sánchez fue uno de los aspectos más atractivos del partido. Isidro, en cambio, se ocupó del marcaje de Butragueño. Los hermanos Hierro fueron rivales. El tenerfeño, Manolo, vio tarjeta amarilla por esta entrada a Fernando. Schuster sacó la falta para Gordillo. Y Belsa, muy seguro, rechazó. El Real Madrid obtuvo su primer gol en el minuto 46. Tiempo de descuento. Michel dio el pase a Butragueño, autor del tanto. Ven el pase de Michel. Y el gol de Emilio Butragueño. Esta es otra perspectiva del primer gol del partido. Cuando el 0-1 parecía parcial sentencia de la primera parte, el Tenerife consiguió el empate. Se sacó de centro. Y en la jugada intervienen Guina, Rommel de cabeza, Felipe y Luis Delgado, autor del gol. En el momento del tanto, una cámara de televisión española seguía la reacción del banquillo tenerfeño. Así se celebró el gol. Final de la primera parte, empate a uno. Los jugadores volvieron al campo con objetivos distintos. El Real Madrid parecía amenazado por el valor psicológico del tanto del Tenerife. Reanudada la segunda parte, a los 50 segundos, el Rodríguez López fue marco de una explosión popular. El Tenerife obtuvo su segundo gol. Centro de Luis Delgado y remate impecable de Guina. Era el 2-1. 50 segundos, segunda parte. Schuster no pudo evitar el remate del brasileño. Es Luis Delgado, el centro y el remate del capitán del Tenerife. Un tanto, obviamente, muy festejado. Dos minutos después, Felipe fue protagonista de esta nueva ocasión. El autor del despeje es Sanchís. El Tenerife crecido y con el refuerzo psicológico de los dos goles, tuteó y dominó al Real Madrid. El colegiado Pérez Sánchez anuló este gol a Toño por su puesta fuera de juego. Vean la posición del Tenerifeño en el momento del pase. Congelaremos el plano. Ahí está. En el minuto 8, Butragueño recibió este pase y quedó con poco ángulo de tiro ante Belsa. El lanzamiento del ariete madridista fue al larguero. Tendrán ocasión de ver esta otra perspectiva de la jugada. En el minuto 5 de esta segunda parte, Julio Llorente sustituyó a Berth Schuster. Fue la reacción estratégica de John Benjamin Tosak. El Real Madrid no encontraba la fórmula para sujetar a Felipe. Julio Llorente se empleó con estos modos ante el atacante Tenerifeño. Tras la falta de Luis Delgado, Toño puso a prueba a Bullo. En el minuto 14, Tosak sentó a Michel y puso en escena a Lozada. El Real Madrid, desarbolado en esos momentos por el planteamiento de Miera y por el Tenerife, lo intentó a balón parado. Presten atención a esta jugada. Minuto 24 de esta segunda parte. Contraataque Tenerfeño. El Goref. Y Felipe cae ante Ruggeri. Vean la jugada ralentizada. El señor Pérez Sánchez no señaló nada. Tienen otra perspectiva del acto. El público exteriorizó su protesta con flamear de pañuelos. Aquí hay posibles manos de Julio Llorente ante Rommel Fernández. Otra jugada conflictiva. Caerá Butragueño en el área defendida por el Tenerife. Ante Revert. La ven repetida. En el minuto 30 de esta segunda mitad empató el Real Madrid por mediación de Hugo Sánchez. Faltaban 15 minutos para el final del partido. Y en esta otra jugada el Real Madrid consiguió el gol de la victoria. Fue un grave error defensivo del Tenerife. Y Hugo Sánchez, atento, estableció el definitivo 2 a 3. Victoria del Real Madrid en el Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife. Gracias.